Amigos que tal como están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy Vic y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo porque les tengo una noticia El día de hoy cumplo 3 años con el canal, el día de hoy estoy subiendo este video que es el video número 100 Y es algo que jamás pensé lograr, nunca pensé hacer 100 videos, nunca pensé durar 3 años en la plataforma de YouTube Nunca pensé llegar a 2200 y cacho de suscriptores, jamás pensé llegar a más de 200 mil vistas Y gracias a ustedes lo he logrado, lo he conseguido y me he mantenido haciendo videos que aparte es algo que me gusta Pero ustedes me han ayudado con esto, me han apoyado y por ello quiero mandarles a todos y a todas y a todes un abrazo muy fuerte Fuerta, fuerte, muchas gracias por esto, muchas gracias por su apoyo y aquí seguimos Déjenme mandarle un saludo muy especial a un usuario de Chihuahua Tengo aquí a Samurai-san, muchas gracias, te mando un saludo, un abrazo especial para ti Querías que te saludara porque has visto mis videos, tienes tu canal Amigos, les invito a que vean su canal de Samurai-san, va empezando y pues si les gusta su contenido apóyenlo, ¿por qué no? Así que Samurai-san, échale ganas con tu canal, tienes que crecer Un abrazo fuerte desde aquí Bueno, pues hoy es el video número 100, es mi tercer aniversario y para esto les tengo un video diferente Les voy a platicar algunas cosas sobre mí, algunas anécdotas chistosas, algunas anécdotas curiosas Cosas que me gustan, cosas que no me gustan, cosas que me han preguntado en las redes Y las voy a responder aquí para ustedes Aparte les tengo una sorpresa muy diferente, especial y sin miedo al ridículo Les voy a mostrar un video prohibido Sí, es un video prohibido porque lo grabé justo cuando estaba la pandemia en su mero apogeo al inicio Estábamos perdiendo el tiempo, pasando la pandemia como podíamos Pero me tocó perder y grabé un video haciendo el ridículo y lo quiero compartir hoy con ustedes Porque es una situación especial, es una fecha especial Y pues, eh, hagamos el ridículo tantito, no importa Así es que bueno, empecemos con datos curiosos sobre mí, anécdotas y el video al final para que lo vean Muchas gracias a todos por estar conmigo Muchas gracias por ayudarme a estos números Muchas gracias por ayudarme a llegar a esta fecha, a cumplir 3 años con el canal Y pues seguiremos adelante Empecemos Sí, tengo mucha suerte, él me hace sentir especial Es verdad Cuéntame de tu relación con Bill Yo pienso que ahora no tenemos una relación actualmente Recuerdo desde nuestra primera vez en la forma roja Bill siempre era muy generoso para mí Y él siempre me abrazaba con mucha pasión Y ya sabes, pasaba con él el verano Nos abrazábamos en el invierno Siempre muy, muy generoso, cariñoso y dulce Así que este es un gran momento para ambos Me agrada mucho poder celebrar con Vic su aniversario ¡Festija Vic su aniversario hoy! Confiaré que no esté con alguien más celebrando Pero de todos modos adoro lo que hace Y quiero verlo pronto, así que sí, yo, yo, yo lo amo Ok, Scarlett, Jessica, muchísimas gracias Las quiero mucho, las adoro, las amo Besos a cada una Vamos a empezar con esto Voy a ir contestando algunas preguntas que me hicieron Que me dejaron en mis redes No están todas Solamente están las que creo que les pudieran interesar Hay algunas que no tenían mucho sentido Eran buenas preguntas, pero no creo que a nadie le interesen esas cosas de mi vida Igual que muchas que les voy a contar seguramente Pero pues las contestaremos a ver qué pasa Espero que les guste Iniciamos con la primera ¿Cómo te llamas? Mi nombre completo es Víctor Eliezer Cruz Villegas Sí, tengo un segundo nombre y es Eliezer Segunda pregunta ¿En dónde vives? Yo vivo en México y más específicamente en el Estado de México En la zona de Tlánepantla Ok, dice tercera ¿Tacos o pizza? Sí, pues soy team pizza Me gusta, me encanta la pizza Me gusta hacerla también Aunque me gustan los tacos Y hago unos muy buenos, muy ricos La pizza es mi alimento favorito Podría comerla todos los días Si no subiera más la panza Pero hay que aguantarse ¿El color favorito? No tengo uno o uno más fuerte en especial Pero les puedo decir que es el negro El color beige, así de tipo neutro Y el azul, pero como azul neón Siguiente ¿Qué edad tienes? Tengo 47 años cumplidos al día de hoy Estoy por cumplir 48 en el mes de noviembre ¿Por qué abriste tu canal? Yo abrí mi canal en junio del 2019 Pero no subí un video Sino hasta el 30 de julio de ese mismo mes Lo abrí realmente porque cuando yo consumía YouTube Veía algunos canales de personas que me gustaba ver su contenido Y lo que hacían Y poco a poco sin querer Me fui percatando que tenían un botón de suscriptores Ahí colgado en la pared O recargado en su escritorio De repente me entró la loca idea De que yo quería uno de esos Y para eso pues tenía que grabar Y tenía que abrir mi canal de YouTube Así es que de repente lo hice Grabé mi primer video Pero bueno, esa es la principal razón Por la que abrí mi canal Quería un botón de suscriptores ¿Qué significa el nombre de mi canal? Esto tiene mucho que ver con lo que le estoy platicando del primer video Cuando yo abrí mi canal Decía Big Hates The World Realmente Hates estaba escrito correctamente en inglés No estaba abreviado Y empecé con el primer video Criticando el actuar de las personas en mi trabajo Criticando a los clientes, su forma de ser Pues mucha gente es grosera en cualquier lugar En cualquier ámbito Y a mí me molestaba mucho en mi trabajo Así es que ese fue mi primer video Por eso le puse así al canal Porque pensé que todos los videos Iban a ser sobre esa temática Criticando a todas las personas Y su mal actuar En el siguiente pregunta número 8 Dice ¿Qué signo eres? Pues yo nací en noviembre Y soy signo sagitario Pregunta número 9 ¿Hay un video tocando la batería? ¿Eres músico? Bueno, pues no hay un video De hecho hay como 10 u 11 Y estoy por subir uno más Que es el último He sido músico toda la vida Desde los 15 años que empecé a tocar Empecé a trabajar ya formalmente a los 16 En eventos Y luego entré a bares Y pues toda la vida Hasta hace un par de años Que decidí dejar la música O decidí dejar de presentarme De ir a tocar en vivo Porque yo lo hacía aquí en mi casa Por eso grabé los videos Pero pues hasta la fecha Me considero músico Aunque no lo estoy haciendo en este momento No lo estoy ejerciendo Sí, soy músico Y me encanta ¿Qué música te gusta? El rock oldies El rock alternativo Y el rock en tu idioma También me es aceptable el rock pop ¿Por qué no? Ah, también el blues Y el jazz Reggaetón Nada más le pusieron así No preguntaron nada Supongo que si me gusta o no me gusta Les voy a decir que No me gusta No la soporto Pregunta número 12 ¿Tienes mascotas? No tengo mascotas directamente yo Pero sí Viven tres mascotas aquí en mi casa Son tres perros Y hasta hace poco había gatos en la casa Y ya Tristemente fallecieron Y ya no hay gatos Solamente nos quedamos con los perros Que son tres Y un loro O perico ¿Cuál es tu animal favorito? No sé Diría que me encantan los cocodrilos La verdad es que tengo Una afición por los lagartos Tuve la oportunidad de estar en Nayarit No me acuerdo Cómo se llama este lugar La cosa es que me tocó ver Los cocodrilos Muy muy de cerca En su hábitat natural Sin nada que nos separara Estaban a unos pasos de mí Tomando el sol Y pues yo caminando entre ellos Eso me encantó Me fascinó ¿Tu canción favorita? No les puedo dar una Tengo demasiadas canciones favoritas Soy músico Me gusta mucho la música All this Me clavo mucho Escuchando cada instrumento Cuando escucho una canción Así es que no les puedo decir una Perdón ¿Es team frío o team calor? Soy team frío 100% No soporto el calor En algunas situaciones Por ejemplo aquí en la casa no puedo Siempre tengo la puerta abierta Y la ventana abierta Porque necesito que esté transitando el aire En el coche siempre voy con el aire acondicionado A todo lo que da Pero si voy a alguna playa Disfruto muchísimo el calor Realmente disfruto sudar caminando Eso me gusta Es diferente No sé por qué lo vivo así Pero me considero team frío Sin embargo disfruto el calor En ciertas circunstancias ¿Playa, bosque o ciudad? Voy a elegir en primer lugar playa En segundo lugar bosque Y nunca la ciudad No me gusta Siguiente pregunta O comentario Dice ¿Viajas mucho? ¿Eres rico? No No para nada Y no, no viajo mucho Ahora no Hace algún tiempo viajaba demasiado Pero todo era por placer No soy rico Tenía mucho tiempo para hacerlo Y pues ya eso se acabó En este momento no tengo tiempo para hacerlo Y no soy rico Así es que no tengo dinero Coopérenme Cáiganse para darme una vueltecita ¿Tienes algún apodo? Si tengo apodo No recuerdo algún apodo Que me hayan puesto mis amigos Pero desde chico En la familia me dicen Dodo Mis amigos Se acostumbraron a decirme así Dodo o Chobi Porque también Chobi Es un apodo de mi familia Desde muy pequeño Pueden decirme así No importa No me duele Me gusta Número 19 Fruta favorita Me encanta Adoro el mango Me puedo comer 3, 4, 5 mangos De una sola sentada No me importa Mientras estén grandes Bonitos Y jugosos Siguiente pregunta ¿Tatuajes? No tengo ninguno Nunca me he hecho un tatuaje Nunca me he animado a hacerlo No estoy chapado a la antigua Simplemente No me gustan para mí Siguiente pregunta ¿El mayor oso de tu vida? Pues esta se lo voy a platicar Cuando tenía 15 años Entré a la preparatoria A los dos meses Nos fuimos Con unos amigos A Acapulco Yo no tenía permiso Por mis opás Aún así me fui Sin permiso Y sin dinero En el hotel había una discoteca A la cual a mí Si me dejaron entrar A dos de mis amigos no Porque se veían más chicos La cosa es que salí muy borracho Al salir de la disco Voy a la habitación Veo a mis amigos Que siguen tomando Pues ahí Tristes Porque no los dejaron Entrar a la disco Seguimos tomando Y ya borracho Se nos aloca Y nos vamos al jacuzzi Del hotel En la parte de arriba Estando en el jacuzzi Del hotel Seguimos tomando En ese tiempo Eran viña real Y cervezas Y la cosa es que Estamos tomando allá Y de repente Pues ya con el alcohol Se nos aloca Y nos quitamos la ropa Andamos nadando En las albercas En los jacuzzis Todos pues desnudos Y aparte pues toda la gente Que ya estaba ahí También alcoholizada Y todo eso Pues le valió ahorro Y ya andaba Pues echando desmadre Con nosotros encuerados Nos bajaron Y nos bajaron Nos hicieron salir De la alberca Para ponernos Nuestro traje de baño Nuestra ropa Y nos bajaron Afortunadamente No nos corrieron Del hotel Pero Pues si fue el oso Porque al otro día Terminamos todos crudos Y así de Wey que hice No manches Que hice Nos bajaron encuerados Ese fue uno De muchos Pero ese es el que Les platico en este momento Alguna travesura De niño Es que casi Quemo la casa De mis abuelos Paternos La cosa es que Estábamos en la azotea Y en ese tiempo Por alguna razón Había demasiado periódico En toda la azotea Habían tanques de gas Porque los propios De la casa Pero había Exageradamente Mucho periódico Apilado Y mucho en el piso Yo, mis hermanos Y mis primos A la corta edad Que teníamos No pensábamos Mucho en las cosas Y en ese tiempo Había unos cohetes Que hacíamos Con el papel aluminio Del cigarro Y fósforos Así es que Estábamos en la azotea Haciendo esos cohetes Y se nos ocurrió Prender algunos Estuvimos jugando Un rato Según nosotros Apagamos todo Nos bajamos Nos olvidamos del tema De repente Una tía Empieza a gritar Se quema la casa Se quema la casa Y pues sí Toda la azotea Estaba en llamas Así es que Todos mis tíos Mis tías Mi abuela Todo el mundo Corría a la azotea A aventar agua Porque se estaba Quemando todo el periódico Y estaban los tanques De gas Siguiente Dice No por Pues Sí Sí me gusta A muchos les gusta Sí lo consumo ¿Qué les digo? Ok Drogas Sí La verdad es que Sí he probado Una me gustó Otra no me gustó Para nada Y Pero No consumo Nada En este momento Desde hace muchos años No consumo nada Siguiente 26 ¿Te cambiarías de ciudad? ¿A dónde? Vivo enamorado De Bora Bora Es un sueño Quisiera tener Recursos Vender todo Irme para allá Vivir en una chocita Lo que fuera Vivir de pescador Pero en Bora Bora No me pregunten Por qué Es un destino Que veo Que veo en mis sueños Lo veo en internet Lo veo en fotos Lo que sea Y me imagino Que estoy ahí De viejito Perdiendo el tiempo En la playa Sueño profesional No cumplido Esa es la número 27 Sueño profesional No cumplido A mí me hizo falta mucho Un escenario para mí Para mi grupo Con quien yo estuviera Que nos fueran a ver En un auditorio grande Un concierto O sea Ese es un sueño profesional Frustrado Que nunca toqué En un escenario grande Que nunca fue un concierto De mi grupo Pregunta número 28 ¿Algún sueño por cumplir? Desde hace un par de años Sigo algunos creadores De contenido Que viven En sus coches En alguna van Y pues su estilo de vida Es ese viajar Me llama mucho la atención O sea Es un sueño Pensar que puedo dejar Toda mi vida atrás Como ellos E iniciar una vida nueva En mi coche Recorriendo todos los estados De México Hasta Argentina Hasta Alaska A donde fuera Sin necesidad De tener una casa Un techo Un baño La seguridad La comodidad En donde estoy Me hace fantasear mucho Es un sueño Ojalá Ojalá algún día Me anime a hacerlo Ojalá algún día Se me dé Espero que sí No sé No sé si sea para mí Pero lo disfruto mucho Cuando los veo a ellos Me imagino haciendo lo mismo Ese es un sueño Por cumplir Tal vez lo haga Tal vez solamente Se quede en sueño Quien sabe ¿Cómo empecé a grabar? Esta pregunta ya casi La habían hecho La voy a contestar De otra forma Porque yo empecé a grabar Muchísimos Muchísimos años antes Pero yo solamente Grababa contenido Para mí Grababa mis vacaciones Las vacaciones Con la familia Con mi pareja Lo que fuera Y las editaba Pero esto Para recuerdo Pregunta número 30 El peor trabajo Aunque he tenido Trabajos exageradamente buenos O que a mí me gustan mucho He tenido algunos Que son muy malos En este momento Les voy a decir Que de los más Que detesté Es que trabajé Para una compañía De relleno De extintores No porque fuera Mal el trabajo Lo malo era El trato con la gente Con la que yo trabajaba Era pesada Era horrible La odiaba En serio Era un dolor de bolas Tenía que ir a trabajar Y soportar a la secretaria Soportar a la de recursos humanos Soportar al que era mi jefe Groseros Prepotentes Déspotas Pero ese fue En extintores Atlanta Los odio Siguiente comentario Dulce o salado 100% dulce Me gustan algunas cosas saladas No las prefiero Me gusta más lo dulce Entre una galleta O unas papas Prefiero la galleta Ok Pregunta número 32 Platillo favorito Pero les voy a decir Que me encantan Las tortitas rellenas De pollo en salsa verde Grupo favorito Pues no tengo un grupo favorito Como les comenté hace rato Tengo demasiados grupos Que me gustan Porque soy músico Porque disfruto su música Y lo que hacen Pero pues les puedo decir Que de los grupos De antaño Pues es Queen No sé Deep Purple Pink Floyd Aerosmith Más reciente Link Impact También me gusta Hay muchísimos Entonces No tengo un grupo favorito Son muchos 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 Y por último Dice 34 Gulpos Gulpos Gustos culposos No sé Una agrupación Que si me gusta Pues sí Si me da pena Reconocerlo Es Kudai No sé por qué De repente Lo escuché Escuché sus canciones Me gustaron Y A veces Las llego a poner En mi teléfono Cuando estoy solo Haciendo el quehacero O preparando mis videos No sé Ok Hemos llegado al final De esta lista De 34 preguntas Exactamente Espero que les haya servido Para conocerme un poquito más Espero que les haya gustado No crean que me he olvidado A continuación Les voy a dejar aquí Mi video prohibido Si es un video prohibido Para ustedes Para que lo disfruten Para que lo gocen Para que se ríen Para que se carcajien Hagan lo que quieran Con él Compártanlo Si quieren No me importa Lo que hagan Lo hice finalmente Recuerden que fue una apuesta Que perdí con mis sobrinos Me tocó grabarlo Estaba guardadito allí Pero como hoy Cumplo 3 años Con el canal Y hoy es el video Número 100 Pues quise compartirlo Con ustedes Así es que Se los regalo Hagan lo que quieran Con él Disfrútenlo Y pues Muchas gracias Les mando a todos Un abrazo enorme Gracias por seguirme Gracias por estar aquí Gracias por lo que me han dado Por llegar a Más de 2000 suscriptores Y por cumplir ya 3 años Con mi canal Gracias Nos vemos Recuerden como siempre les digo Sean felices Cuídense mucho Yo soy Vic Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!